Continuamos en torremolinos en abierto y lo vamos a hacer hablando de una profesión que si yo se la digo en inglés si son jovencitos puede ser que sepan a qué me estoy refiriendo si son de mi edad un poco más mayores o un poco más jovencillos seguro que no tienen ni idea de qué estoy hablando game writer saben lo que es si saben inglés por lo menos sabrán que game es juego y writer es escritor así que escritor de juegos que se convierte en guionista de juegos pues bien hoy tenemos a alguien que tiene esa profesión y que se llama samuel cuenca bienvenido samuel buenas tardes buenas tardes qué tal bueno samuel game writer qué es lo que hace aunque yo ya me lo imagino un escritor de videojuegos un guionista de videojuegos pues un guionista de videojuegos básicamente lo que hace mucho de entorno mucho de personajes construye básicamente todos los textos y todo lo que viene siendo parte de la historia de un videojuego y realmente está muy compenetrado con el equipo de diseño porque el equipo de diseño es el que planea cómo se va a jugar al juego a nivel estratégico funcional claro a nivel ya no de programación sino de por ejemplo cómo se van a conectar a los espacios etcétera entonces un alguien de narrativa y alguien de diseño tiene que estar muy conectado pero sobre todo mucho entorno mucho de personajes y si hay diálogo pues también diálogo o sea que no sólo es escribir el guión sino hacer todo el entorno exacto cuánta gente interviene en la creación de un videojuego está el game brighter quién quién más qué más equipos hay pues un montón de personas eso es como al final una producción audiovisual necesita muchas personas pero además en un videojuego por encima hay perfiles como mucho más concreto del videojuego de esta parte de la interacción que es como la parte especial de este medio entonces trabaja un montón de sobre hay cinco equipos grandes que son de arte 2d o de arte 3d también programación diseño narrativa y básicamente luego pues estarían iluminadores estarían otro tipo de perfiles que se encargan más de como ya dependiendo de lo grande que sea el juego exactamente lo de ciertas cosas concretas pero eso son como los pilares de un videojuego samuel yo he visto en documentales en reportajes y demás que visten a gente con con sensores en el cuerpo tú trabajas con ese tipo también de creación de videojuegos o no yo más con porque esas producciones son como mucho más no más con más presupuesto con más yo realmente ahora mismo estoy trabajando en una escuela en evad y estoy básicamente en proyectos más pequeñitos incluso con el que empecé por el que yo entré realmente era un proyecto también más pequeñito en 12 entonces de momento no hay nada de motion capture que básicamente eso ni ni nada es más pues como mucho el 3d el modelar el preparar algo en 3d que también es costoso pero claro el motion capture es algo más para juegos triple a que se llaman que son juegos con mucho presupuesto destinado a llegar a un público masivo a todo el público se llama emotion capture captura captura dos emociones y si no que me corrijan los que saben y quién suele hacer ese son actores los que hacen este tipo de videojuegos no los que le ponen el traje con los sensores son actores no si realmente suelen ser suelen ser actores que están dedicados a eso vamos o que realmente que actores de videojuegos bueno en realidad que vamos que a los especialistas no algunos son otros son actores realmente que a lo mejor por la voz tal o porque ya han actuado bastante pues si son actores como más de la profesión tal cual y ya hacen eso para que por ejemplo hay actores muy reconocidos cameron monagan por ejemplo hizo el motion capture de fallen order que es un juego de star wars y entonces en ese juego por ejemplo él era un actor que ya venía del medio convencional pero realmente ser se metió en el mundo del videojuego pero lo más normal también es que los que no son tan conocidos pues a lo mejor suelen hacer ese tipo de producciones para el videojuego ya ya depende claro y hablando de voces también se necesitan actores de doblaje o quién se encarga de darle voz a los personajes de un videojuego que sí que lleve diálogos totalmente se encargan bueno realmente el doblaje por ejemplo aquí en españa para mí de los mejores doblajes el de de la animación y concretamente el del videojuego muy bueno por ejemplo tenemos tenemos los juegos triple a que están doblados magníficamente como son un charted o este tipo o god of war este tipo de producciones pero también por ejemplo acaba de salir blasphemus 2 que un juego bastante que empezó como en un estudio bastante más chiquitito español de hecho sevillano y lo hizo también que luego se preocupó por un doblaje español bueno porque en realidad el primero fue el original fue el inglés pero luego se hizo preparado el español y el español quedó en divinamente vamos y con actores de doblaje muy reconocidos ahí están claudio serrano hay voces muy grandes y es magnífico el doblaje en español tú estás trabajando en una escuela eres profesor de guión de videojuegos en qué escuela exacto en evad formación se llama que forma parte de la fábrica del videojuego tiene más empresas más y ahí estoy trabajando yo y que se necesita para entrar en esa escuela para ser guionista de videojuegos o para poder trabajar en los videojuegos en el sector del videojuego pues se necesita realmente para él yo día dos cursos el grado medio el grado superior luego hay máster y hay para niños también sea con 26 años ya das el grado superior como con 26 años ya das clases en un grado superior si yo me encontraba gente que está casada y le tenía que pedir la foto de la boda porque si no no me lo creía pero luego me la enseñó yo bueno pues te tiramos para adelante pero sí sí yo realmente he dado de todas las edades y yo del grado medio grado superior y el grado medio no haría falta más que la eso vale la educación obligatoria entonces lo suyo es tenerla eso y sustituiría el bachillerato si no el grado superior sí que necesitas el bachillerato entonces ahí sí puedes entrar al grado superior si lo tienes y que se necesita aparte de los requisitos estudiantiles que se necesita a la hora de apuntarte a uno de estos grados necesitas saber de programación necesitas tener contacto con la informática a nivel profundo no realmente para estos grados se parte desde cero en el grado superior se parte desde que puedes llegar a aprender más rápido porque realmente está en un grado superior tiene más edad se presupone entonces básicamente debería ser capaz de empezar de cero entonces todo lo todo lo impartimos desde ahí realmente si sabes algo ya de antes pues estupendo pero puedes empezar desde cero y no hay problema en el máster sí que se exige o algunos cursos de que se imparten en la escuela o que vengas de otro lado y ya más o menos te manejes en ciertos programas en ciertos estilos artísticos lo que sea pero pero ya te digo no lo que hace falta es entender que hacer videojuegos no es jugar videojuegos eso sí que es importante porque mucha gente piensa que luego que vais a estar ahí jugando a los videojuegos todo el rato en clase exacto y luego realmente sí porque hay que jugar para saber lo que es lo que como lo han hecho y que hace falta pero luego hay muchísimo de trabajar o sea es todo trabajo hacer un videojuego es un trabajo además duro de que requiere muchas horas entonces por ejemplo que asignaturas sin partes así típicas de videojuegos no media unas matemáticas pues me da igual una lengua o inglés no específicas de lo que es crear un videojuego pues si te acuerdas de los pilares básicamente los pilares de los que te hablaba son las son las asignaturas luego se dan optativas por ejemplo está a level design está texturizado cosas de esto pero lo texturizado me lo inventa pero es para que como perfeccionar esas técnicas no de para que luego que esa actividad lo que lo que dais son programas muy específicos para aprender a utilizar o hacer la textura de una camiseta o de la cara del pelo y técnicas y como profundizar en ese conocimiento y por ejemplo si te gusta más el diseño puedes meterte en la optativa de level design pero sobre todo solo cinco pilares son arte 2d 3d programación diseño y narrativa eso son las troncales o sea en la lengua matemática inglés de la escuela del videojuego y qué salida tiene el módulo el grado medio vamos a empezar por el pequeño el grado medio que salida en el mercado real tiene pues la gente suele empezar trabajando de tester que es de probar el videojuego y no sólo eso sino que hace un informe no de cómo de cómo funciona el juego qué bugs tiene que qué problemas tiene el juego no para mejorarlo pero eso sería como la típica salida luego sí que sí que hay muchos más según si dibujas y según lo que hagas pues hay muchas más ramas y puedes empezar desde lo que más se pide arte 3d incluso 2d y programación son las cosas que más salidas tiene a priori luego es verdad que tú puedes trabajar diseñado de narrativa según pues la magnitud del estudio la lo que requieran y en cuanto a nivel global como está españa situada en el mundo de los videojuegos quienes son los que se llevan la palma y nuestro país está entre los del medio arriba abajo pues mira justo justo hace poco ya te digo que salió el blasfemus 2 pues con juegos como éste sí que la industria española del videojuego sí que está creciendo un montón los que predominan en el mercado son estadounidos y japón eso no hay discusión pero en el resto de países que van un poco a la cola por ejemplo españa españa está mejorando un montón en ese sentido está sacando juegos muy interesantes juegos indie juegos que ya no son tan indie como blasfemus 2 y que tienen muchísimas ventas y muchísimas notas muchísima percepción buena del por parte del público muchas muchas buenas reviews entonces claro ahí estamos mejorando y aunque vayamos al final a cola de los dos grandes tenemos tenemos estamos ganando mucho terreno samuel tú estás trabajando en un videojuego propio tuyo no pero junto con tu escuela en la que estás trabajando como profesor como game writer estás trabajando en varios proyectos no de qué estilo de videojuego estamos hablando estamos hablando de un super mario bros estamos hablando de un tetris estamos hablando de un worldcraft o de qué tipo de videojuegos hablamos pues mira por ejemplo hablamos de una novela visual que es algo mucho más precisamente que hay me tengo que meter yo mucho porque mucho de diálogo es mucho digamos ramificaciones el ir eligiendo las decisiones no es muy por decisión y mucho texto entonces de estos que te dan para elegir por qué camino tirarías por esto pero estoy yo está jugando hace poco a un juego de esos que no soy yo muy gamer pues fíjate si es que claro es uno de los géneros grandes que tenemos entonces por ejemplo estamos haciendo esa novela visual también estamos haciendo un plataforma típico pues lo que tú dices mario bros pero intentando que sea más profundo de hecho estamos haciendo uno como el más grande es uno que estamos haciendo que va a servir de porfolio para para el resto de proyectos de la escuela base como un lobby un sitio donde acceder al resto de juegos de la escuela pero el juego principal el juego que como que lo que lo encauza todo el que estamos haciendo los profes porque la escuela cuánto tiempo lleva dedicándose a estos módulos a estos grados mejor dicho pues la escuela recuerdo que antes vamos yo es que llevas un año y medio impartiendo claro yo llevo un año y medio allí pero realmente antes estaban los guindos antes antes estaba en otro lugar y lleva unos cuantos años lleva a lo mejor llevará más de cinco años más de seis no recuerdo exactamente la la cifra pero vamos y antes las empresas que forman parte de la fábrica del videojuego y demás hacen otros eventos como free con como gay police entonces sí que llevamos muchos años y la escuela fue de los primeros entonces lleva bastantes años pero tú con 26 años ya llevas dando un año y medio clases con de los 12 a los de los 13 a los 15 de los 12 a los 15 de los 12 a los 15 escribió su primera novela eres tenías altas capacidades o tienes altas capacidades no para nada para nada vamos al menos que yo sepa pero que tampoco al final las altas capacidades muchas veces realmente un es ese pico de inquietud de no de cómo percibe las cosas pero realmente yo no tenía altas capacidades ni nada ni sino que sí que tenía una inquietud muy grande por la escritura tenía tenía eso desde los nueve años yo ya escribía en el patio escribía en todos lados en la libreta de matemáticas pues ahí escribía y claro desde ahí llevo interesándome y formándome en todas las ramas yo lo digo cuando la gente piensa que eso que a lo mejor soy joven y todas las cosas que he hecho me pregunta y tal yo en realidad no es que vamos yo trabajo incluso otras cosas y me ha dado tiempo pero la cosa es que llevo interesado en esto desde muy chico y con el viaje muy claro el camino muy claro entonces he hecho de todo y he escrito de todo y me he formado de todo entonces esa es la cosa o sea que lo que eres es un currante nato intento intento samuel qué opinas de los gamers porque un game writer tiene algún tipo de relación más allá del videojuego con los gamers me refiero la profesión no tiene nada que ver si que es un gamer si tiene que ver claro un gamer un gamer es la persona que disfruta de los videojuegos exactamente sí pero te quiero decir no tiene nada que ver con la profesión de el que se dedica a hacer el videojuego sino claro le puede dar ideas oye mira que yo he estado jugando con este con lo otro no como un tester que nos has dicho antes de hecho es que los jugadores una parte súper importante esa parte de la interacción y del feedback es es primordial porque es que tú nunca sabes como tú lo sabes porque tú lo juegas lo pruebas tú cuando lo estás haciendo pero realmente el videojuego cambia mucho en manos de los demás porque no nadie juega igual nadie juega de la misma manera que el download entonces como cada uno juega de una manera los gamers los jugadores son súper importantes en este proceso porque sin ellos no de hecho hoy en día lo que pasa con los videojuegos es muy curioso porque es el único arte que está que incluso después de publicado cambia puede cambiar radicalmente esto es algo que antes no se concebía por ejemplo si yo publico una novela esa novela la puedo reeditar la puedo pero no va a cambiar tan drásticamente como puede cambiar un videojuego un videojuego puede salir roto y tal sobre todo hoy en día antes se publicaba y tal cual era como este estilo tradicional de publico algo y ya está publicado y no se cambia más pero ahora con al ser digital y al ser una cosa que requiere de la interacción de los demás y cambia mucho en manos de quien de según quien 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 esté jugando pues es un medio muy muy curioso porque cambia todo el rato y se puede actualizar y eso da lugar a eso a cosas como que salga un producto medio que y luego realmente se perfeccione de una manera notable y qué piensas de la adicción a los videojuegos existe esa adicción no sabemos por expertos que hay gente que se adicta a los videojuegos como otras muchas cosas pero cuál es tu punto de vista en cuanto a la adicción a los videojuegos hombre pues que un tema es un gamer es un adicto a un videojuego un gamer como tal no tiene por qué ser adicto es una cosa más seria no más realmente es que jugar a un videojuego requiere echarle horas realmente se entiende por esa parte como si estas cuatro horas leyendo no y hoy en día pues se puede todo yo que sé con la gafa con un cristal con la luz de la pantalla se puede regular mucho la exposición al a la pantalla y al medio otra cosa es por ejemplo que sólo hagas eso o que incluso los patrones oscuros que se llaman en el diseño de videojuegos te induzcan a gastar a meter dinero y a estar en esa espiral de necesito esto porque así me van a ver los demás que invertió dinero y van a ver que la necesidad esa de de verse como como importante en ese videojuego y claro con esos patrones oscuros es esa adicción es más notable porque encima estás gastándote dinero no es como si sólo juegas durante todo el día y punto entonces pero es un tema bastante serio y que de hecho en la escuela estamos mirando a ver si introducimos a raíz de de algo que oímos no y demás de experiencias y tal pues resulta que sabemos que hay algún caso y lo vamos a tratar y vamos a incluir alguna algún proceso de ayuda o algún alguna masterclass sobre eso este tipo de cosas una charla fíjate que ya verás lo que lo que lo que les va a resultar a los espectadores aunque bueno conociéndome como saben que es algo por los derros de v de vez en cuando yo siempre he pensado samuel que los gamers son los perfectos aliados ante una guerra interespacial porque tienen tal capacidad de reacción y manejan tantos mandos a la vez que yo creo que los ves en una nave espacial a luchar contra otros planetas y demás y oye que son los que nos van a salvar la vida pues puede ser perfectamente vamos a estar el que dice que está preparado para una copa ola de si es zombie que eso realmente pues no está más preparado mi padre sabe que no ha jugado en su vida pero tiene mejor puntería no pero claro hay gente que sí que tiene esa percepción óculo manual esa esa capacidad mucho más desarrollada porque luego yo que sé hay gente que juega los videojuegos que luego sabe lanzar mejor o cosas de estas porque está lo tiene interiorizado esa esa relación óculo manual entonces sí que alguna cosa ayuda luego ya mi padre sabe abrir puertas a ver si sabe alguien abrir puertas de los de los de hoy que es cerrajero no pero ha trabajado de todo ha trabajado de cerradero de cerrajero entonces pues sabe abrir puertas en medio segundo de hecho según dije esto a ti a tu padre que no se pase por mi barrio no 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 lo abre siempre con fines como ambas lo abre con fines sabe hacer o sea que si tengo algún problema algún día en vez de llamar a los bomberos que me van a cobrar una pasta te llamo a ti para que venga tu padre de hecho amigo mío le ha abierto la puerta a mi padre porque se le ha quedado la puerta estupendo un buen contacto el de samuel samuel estaba yo pensando también cuando he dicho esto de que los gamers son los que van a luchar contra otros planetas o invasiones interestelares de no sé si has visto una película de adam sandler y no me acuerdo el otro protagonista sí que eran jugadores de videojuegos de los 80 y los o la de este director no me acuerdo no me acuerdo de la película me ha venido a la mente hay dos que yo haya visto de videojuegos así más tal pero una que eran jugadores de eran eran como campeones del come y cocos en los 80 vale vale sí sí ya ya recuerdo pero esa no la he visto bueno pues esa está súper graciosa estaba mirando aquí en las películas de adam salder a ver si me venía así como súper rápido pero me parece a mí que no pero hoy en día se hacen películas de videojuegos más a menudo porque píxeles píxeles vale esa esa no la llegué pero sí es muy chula por ejemplo ahora va a salir una peli que es sobre jugadores de gran turismo que un videojuego pero que les van a poner a conducir de verdad y es como bueno pues justo lo que hablamos creo que he visto algún anuncio por ahí algún avance vaya pues samuel dinos a dónde se pueden dirigir los chicos y las chicas o los mayores y mayoras que nos estén viendo en este momento si quieren ser o se quieren dedicar al mundo del videojuego pues por ejemplo se pueden pasar por la fábrica allí por la escuela realmente aquí en málaga no hay tantas escuelas como y realmente suelen ser cosas privadas no suelen ser públicas pero incluso en la universidad también ahí te puedes apuntar y hay todo tipo de formaciones hoy en día están en alza o sea que no habría mucho problema pero eso se pueden pasar por la fábrica allí no hay problema por la edad allí tenemos desde chicos hasta hasta los más grandes y por ejemplo por ahí se pueden pasar y por cierto si quieren encontrar a venta el libro del que hemos hablado que samuel escribió entre los 12 y los 15 años que se titula la esperanza del caballero legendario que nunca más le va a volver a poner un título tan largo a una de sus novelas la pueden pedir bajo demanda o pedirte a ti también a través de tus redes sociales o como si por ejemplo a través de mis redes sociales o mi instagram por ejemplo de samuel cuenca rdz o mi correo en mi nombre tal cual mi nombre y apellido o todas las que encuentre porque hoy en día se encuentra todo fácil con mi nombre sale sale todo lo que tengo público sale fácil pero por ejemplo es y si se puede pedir bajo demanda se puede pedir se puede comprar en ebook por ejemplo que es un nos quedan 30 segundos samuel resúmenos en 30 segundos que es la esperanza del caballero legendario pues una novela de ficción heroica de aventura en la que hay magia y este tipo de cosas y es trata de un soldado que se entera del complot que estaba preparando la reina para la que trabaja y decide salvar a la hija de la reina e intentar salvar a todo a todo el que pueda y formar una rebelión una disidencia contra esta reina que se ha hecho con el poder de todo y es muy mal pues me ha recordado un poquito de witcher la has visto de witcher con cirilla esa princesa por ejemplo no y de ser pues el soldado y luego a la madrastra de blanca nieves también una mezcla de toda la fantasía porque al final en todos los sitios ya son mezclas siempre te puede recordar algo a otro libro o otra película o está todo muy relacionado el fos antes lo habían el señor de los anillos y ahora hay por todos los sitios claro gracias amuel por acompañarnos gracias a vosotros pues nosotros de la mano de samuel cuenca nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos en este fantástico mercado gourmet que ya saben que tiene las puertas abiertas para todos ustedes a partir de las seis de la tarde y y y y y